Sí, pues realmente no sabemos qué ha pasado porque se ha oído una explosión y bueno, a cabo de un momento hemos empezado a oír sirenas y tal, nos han avisado que teníamos que bajar y ya está, no, sabemos que los vecinos están bien, que no les ha pasado nada, pero parece que, bueno, se ha quemado la casa de arriba. ¿Eso te ha decido el...? Sí, 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 sí. ¿Y en qué piso ha sido, sabe? En el ático. ¿En el ático? ¿Y usted qué piso es? En el primero. ¿Y no les han desalojado a los vecinos? Sí, 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 a todos, a todos. ¿Está tú y les han desalojado? Sí, sí, sí. Bueno, ahora nos han dejado entrar hace un momentito. ¿A qué hora ha ocurrido esto? Sobre las dos, no, perdón, sobre las tres más o menos, tres menos cuarto, una cosa así. ¿Y dice que ha sido que ha habido una explosión? Sí, sí, una explosión y no sabemos exactamente, tampoco los bombeos lo saben, porque he hablado con un bombero y no, 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 o sea. ¿Y han apagado el fuego? Sí, 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 ya está, ya está. Sí, 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 sí. ¿Ha tomado la escalera o algo así o solo dentro de ahí? No, no, solo dentro de la casa me parece, porque la escalera está bien, no hay problema. ¿Y ahí están los vecinos, están todos bien? Sí, 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 sí. ¿Y los que vivían en la casa también? Sí, parece ser que tienen alguna camadura leve, pero no he oído más problema que ese. Ah, vale, muchísimas gracias. A ustedes. Pues he oído la explosión, yo me pensaba que era, que se había roto la, bueno, la galería y así, y nada, entonces he salido afuera, he visto los chicos esos de allá que estaban chillando y así, de que había barullo, y entonces he visto que en el edificio de al lado, pero muy de resquillada, porque yo no lo tengo frontal, estaba la persiana rota y bueno, y eso, y entonces me han dicho, llamamos, estamos llamando a la policía, llama a alguien, a los bomberos, o así parece que sale humo. Entonces he llamado a los bomberos, les he dicho las indicaciones y he colgado. He salido a ver la vecina, a ver si estaba bien y así, y en el rato hemos visto que salía humo ya, y he vuelto a salir al balcón de fuera y he visto que estaban saliendo llamas, humo, un humo negro, muy bestia. He vuelto a llamar a los bomberos y que sí que hay, porque ellos me habían preguntado primero si había fuego, entonces he dicho, sí que hay fuego, además me han dicho que hay dos personas mayores, bueno, que viven dos personas mayores, y bueno, y eso, y que... ¿Y los bomberos han subido por este... Que venían, han subido por aquí, sí, sí, sí. ¿Y han entrado por la vecina? Sí, por la vecina, que no está pobre, estaba, sí, sí. ¿Y usted comenta que desde su casa se veía...? Se veía el fuego, bueno, el fuego, el humo y... ¿Y la causa no saben? Nos han dicho que es una bombona de butano, pasa que ahora es raro, porque no hace tanto frío ya, no sé, pero... Vale, muchas gracias.